Si no hay comentarios, pues damos por aprobada la declaración de Cáceres, que os enseño a lo lejos, pero que representa este compromiso, esta ilusión, estos valores, estas ganas de ir más lejos, estas ganas de no perder de vista la historia, pero pretender que sea un testimonio que damos a las generaciones futuras. Lo que ha hecho a Europa distinta de otras regiones del mundo debe seguir siendo una seña de identidad y un compromiso de todos nosotros. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por venir a Cáceres. Esperamos que hayáis disfrutado de vuestra estancia y os animamos a seguir, porque, como bien sabéis, en noviembre tendremos que volvernos a ver en Bruselas, donde habrán nuevas discusiones y también unas conclusiones formales de la Presidencia a las que os invitamos a sumaros. Sabéis que tendremos también los informes de avance sobre la ENFA, que, a pesar de ser un dossier que tiene algunas dificultades, la verdad es que la decisión tomada por el Parlamento nos está ayudando a seguir y, por lo tanto, nos gustaría culminar el proceso de trílogos y alcanzar un gran acuerdo. Pero, si no fuera así, dejaremos la pelota puesta en el terreno de nuestros amigos belgas, que seguramente les corresponderá también dar ese último esfuerzo. Como sabéis, es España, será Bélgica, luego Hungría. Bueno, esto es la Unión Europea, una unión de países que quieren seguir siendo cada uno como es, pero que quieren poner en común aquellos elementos que nos permitan mejorar nuestras sociedades y hacer un mundo mejor. Somos europeístas, amamos la cultura, lo demás tendría que ser muy sencillo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.